¿Los pasantes no pueden dejar sus servicios en los hospitales? ¿El vecino arma una fiesta? ¿Lo puedes denunciar? ¿El gobierno está dando ayudas económicas en redes sociales? Esprío nos enseña a cómo no ponernos el cubrebocas. Al turismo le está yendo muy mal. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Estudiantes de Medicina y Enfermería de la UNAM y el Politécnico denunciaron que las instituciones de salud donde prestan sus servicios de pasantía los han retenido para seguir laborando, a pesar de que las instituciones educativas lanzaron un comunicado diciendo que la estancia sería voluntaria. Los hospitales no garantizan su seguridad, pues no son considerados como trabajadores y argumentan que pese a brindarles algunas herramientas de protección, no son suficientes ni adecuadas. Incluso se ha puesto en duda la liberación de su servicio si llegan a retirarse. ¿Crees que es válido mantenerlos laborando sin garantizar su seguridad? Déjalo en los comentarios. Si en tu colonia se está organizando una fiesta o un bar sigue abierto, puedes presentar una denuncia ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, ya que desde el pasado 23 de marzo se anunció que por prevención se deberían cerrar este tipo de negocios y evitar las reuniones sociales. Recuerda que la intención de respetar la sana distancia es evitar la propagación del virus y es más fácil si nos cuidamos entre todos. Puedes llamar al 5208 98 98 o reportar en redes sociales de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. La Organización Internacional del Trabajo informó que serán más de 25 millones de personas las que se queden sin empleo en todo el mundo. Uno de los sectores más afectados es el turismo. En México, el sector turístico ya siente los estragos de la disminución de visitantes y aseguran que esta pandemia ha causado mayor impacto económico que la epidemia de influenza AH1N1 en 2009. Durante una entrevista, el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriu, nos mostró cómo no se debe usar el cubrebocas, ya que se tocó la cara en repetidas ocasiones y no cubrió correctamente nariz ni boca. Él no ha sido el único. Aquí les dejamos a los peores maestros. Algunos usuarios de redes sociales han recibido cadenas de supuesta ayuda que va a repartir el gobierno con la entrega de tarjetas del bienestar o cupones electrónicos para despensas, con tan solo reenviar el mensaje a 12 contactos o llenar cuestionarios con datos personales. Ten cuidado, esta supuesta ayuda no son más que cadenas fraudulentas que no tienen nada que ver con el apoyo oficial del gobierno. ¿Ya fuiste víctima de alguno de estos fraudes? Ponte al día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.